Movimientos y partidos políticos se preparan para conformar alianzas electorales y presentarlas en el Consejo Nacional Electoral de cara a las elecciones del 2025. Desde diferentes sectores surgen críticas a su integración que no se darían bajo ideologías políticas. El plazo transcurre, son solo nueve días a partir de lunes hasta el próximo martes, que tienen las organizaciones políticas para sellar sus alianzas y presentarlas en el Consejo Nacional Electoral CNE como pasaporte para participar en las elecciones del 2025. Tiempo insuficiente para tomar conciencia, revela Medardo Leas, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral. Sería positivo si existiera afinidad entre los que se unen para participar en un proceso, es decir, que tengan afinidad ideológica o por lo menos programática, pero lo que estamos viendo es que aquí se hacen alianzas únicamente para participar en las elecciones, presentar candidatos y después esto no aportan en nada al desarrollo democrático. Lo peor para Oleas es que en muchos casos, con tal de llenar las listas no se mide cualidades, aún más cuando se debe cumplir con la paridad, entre otros requisitos. Porque con esto de las alianzas damos oxígeno a un moribundo, y les repito, y permiten que personas que no están ni siquiera preparadas, calificadas, que no han desarrollado una actividad permanente en la política, que no han presentado proyectos, a lo mejor hasta salgan electas, entonces salgan electas y ¿qué van a hacer? Improvisar como siempre se ha hecho. Esteban Ron, experto en temas electorales, es consciente que hacen falta cambios en estos acuerdos para que cumplan con el fin por el cual fueron creados, mismos que inclusive existen antes del Código de la Democracia. En este momento tenemos un universo de 264 organizaciones políticas entre nacionales y subnacionales. Se habla de 14 posibles candidatos para la presidencia de la República, 12 con organización política y otros dos que están sueltos que todavía no se sabe. ¿Qué es lo que buscan las alianzas? Disminuir el número de candidatos para evitar la dispersión del voto. Y cuando se evita la dispersión del voto se habla de estándares de legitimidad cuantitativa. Mecanismo que además le permite al Estado ahorrarse unos cuantos dólares. Que reciben el 20% más para una candidatura de lo que recibirían como una organización política sin alianza. ¿Sí? Que de hecho esto es bueno para el Estado porque es menos gasto para el Estado. Con críticas o no, a estas alturas ya no se pueden hacer reformas. Será para un próximo proceso electoral, informó Héctor Romero.